Hola a todos, saludamos a esta hora a los apostadores del Pijado de Oro, bienvenidos. Este es el sorteo 71-31 para hoy 22 de agosto del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Juega el gordito de Gana Gana para quien pienses a ganar. De más de 80 millones de pesos que son 25 mil pesos jugando las 4 cifras o si lo deseas puedes jugar las 3 cifras desde 5 mil pesos y las 4 cifras desde 6 mil pesos en adelante. Lo mejor de todo es que con él puedes encontrar un amigo incondicional. Y el número ganador es 0, 6, 8, 7, 0687. Repetimos el número ganador 0687. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro, unos más de 579 puntos de Gana Gana. La red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.